A mí de entrada me fascinó y me mamó que dijeras que eres celosa, pocas morras aceptan que son celosas, siempre son como no, o sea yo lo normal, lo sano y la chingada, no es cierto, hay morras que son celosas de abuelengo, o sea de familia, así que mi abuela era bien celosa, mi mamá también y yo también, o sea eso me gustó. Sí, o sea yo era de las niñas que a sus hermanos le decía, güero te habla mi mamá, y estaba con su novia, yo así de ocho años. Qué cagante. Bien cagante güey, y de que, güero te habla mi mamá, y mi hermano de que, ahí voy ya, no ya, o sea así como la de la cardíaca, la de dice mi mamá, así salía yo y le decía, no ya, ahí voy ya, yo aquí te espero, entonces me quedaba ahí güey, así de celosa era. Ponla celosa, hazla llorar, rompele el corazón, no la busques, pero cuando la mires con otro de la mano, solo calla, y disfruta la fiesta que vas a traer en tu conciencia. Amor, ¿entonces estás celosa o no? ¿Y usted cree que yo me voy a poner celosa porque le dio like a la foto de esa grilla tan fea, ni porque fuéramos novios? Pero mi amor, si nosotros somos novios. ¡Pues ya no! Mami que tú quieres, aquí llegó tu celosa, yo quiero chequearte ese celular, ver lo que escondes en el whatsapp, yo quiero chequearte, 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 yo quiero chequearte ese celular. ¿Cómo que le estás haciendo una carta de amor al chocolate? Yo soy tu único amor, Memo, yo soy tu único amor, le estoy escribiendo una carta de amor. Hola, hermosa, ¿cómo estás? ¿Estás con tu novia o te puedo llamar ya? La verdad es que te extraño demasiado, muero porque pasa esta cuarentena para poder verte. Muero de celos sabiendo que estás con la boluda esa que no sabe aprovecharte. ¿Sabés todo lo que te haría yo? Te abrazaría. Dios mío, te haría el amor mal. Avísame por favor cuando te puedo llamar. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? ¿No estás mentirosa? ¿Estás mirando para atrás? ¿A quién estabas mirando? A nadie, amor. ¿A quién estabas mirando? A nadie, amor, de verdad. ¿A quién estabas mirando? ¿La estabas mirando a ella? ¿Por qué la estabas mirando? Pero ¿por qué la estabas mirando? ¿No estás mirando a nadie, Namor? Oye... De verdad, cálmate. ¡Amor, cálmate! ¿Por qué lo estabas mirando? No lo estabas mirando a nadie. ¡Amor, cálmate! ¡Cálmate! ¡Concierto, te voy a mirar a la weana! ¡Fáltame! ¡Suéltame, weón! ¡Suéltame, weón! ¡Suéltame, weón! ¡Suéltame! ¿Te gustaría que yo no mirara a él, acaso? ¿Te gustaría? ¡Fáltame, weón! ¡Fáltame, weón! ¡Suéltame, weón! ¡¡Fáltame, weón! ¡Fáltame, weón! ¡Fájate, weón! ¡Suéltame, weón! ¿Por qué no me quieres llevar? Porque va a haber puros hombres. ¿Van a llevar a putas? ¡Noooo! ¿Ellas van solas? ¡No! 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 Tres tips para saber si es un patán Tip número uno Es un patán si tiene muchas mujeres Alegadas en WhatsApp Tip número dos Sus amigos son unos perros y mujeres Y tip número tres Lo conociste en el desmadre Echando desmadre, ¿qué esperabas? Chavo mi amor, me tengo que ir Me voy a agarrar el puerto Chavo mi amor, ay, espérate, se me había olvidado contarte Que esta noche voy a salir con mi mejor amiga Corre, corre, te vas a dar la hollona, amor, corre Se la agarran el puerto, amor, qué coincidencia Ya no hay por ninguna parte Papi, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu celosa Yo te voy a checar ese celular Yo te voy a checar este WhatsApp Yo te voy a checar y checar y checar Pásame este celular Yo te voy a checar ¿Qué haces amor? Maquillándome ¿Para qué? Me voy a tomar una foto, ¿te gusta? Sí, te ves bonita, pero tenés algo en el ojo ¿Cómo así? Cerralo Oye, pero qué casa tan divina Es que aquí hay de todo, mira Hay lámparas, hay momias Ay, esta era tu abuela Hola, guapo, ¿cómo estás? Oye, me la pasé increíble ayer Neta, fue de mis mejores salidas que he tenido Y sobre lo que me dijiste sobre tu novia Pues yo creo que si ya no te sientes feliz Ni alcanzo a seguir ahí Gol de fío La tapada de Oblak Marcelo arriba Tampadón de Oblak Momenta, ¿cómo tenía que estar Oblak? On fire Que busca el primer palo La pelota que llega al área La peina va Ojo con la posición de Ramos Que pudiera ser ligeramente adelantada En este momento cuando Bale Peina la pelota Por más que hace Savic Inclusive cometiendo falta Para tratar de detenerlo No lo consigue 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 No lo consigue